Esto es lo que sería una olla de carne sin camote. Muchos no lo permitirían, ¿verdad? Porque es una verdura llena de propiedades. Primero hablemos un poquito de ella para conocer qué proteínas tiene. Contiene carbohidratos y proteínas, lípidos, vitaminas y minerales y tiene además compuestos bioactivos que lo convierten en buen antioxidante. Si se consume frecuentemente, protege y previene enfermedades cardiovasculares a largo plazo, ayuda a controlar la diabetes y funciona para reactivar la memoria. Pero aún así, con todos esos beneficios, parece que aquí en la Feria del Agricultor en Heredia el camote está volviendo loca a la gente. Y me pregunto por qué será. Voy a entrar a la feria y ahí nos vamos a enterar de qué es lo que está pasando. La feria en la provincia herediana no es feria si el camote no está presente. Cada fin de semana, entre todos los vendedores y compradores, el nombre de este tubérculo es posiblemente el que más suene, el que más se pronuncie y debe existir una razón para ello. Por eso recorrimos pasillos y cada puesto de ventas en busca del mejor camote. ¡Giovanni Calderón! ¡Hombre, qué gusto! Aprovecho que lo veo aquí para hacerle una pregunta. Con mucho gusto. Siempre vengo a la feria. Necesito saber, ando buscando dónde está el mejor camote en esta feria. ¿Dónde usted que conoce, dónde me puedo ubicar? Mire, por allá hay un tramo del camotazo que es el mejor camote de todo Heredia. ¿Dónde está? ¿Dónde? Aquí, 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 siga por aquí. Hasta quedimos con él, pero el camote que encontramos resultó tener alma, vida y corazón y una voz estentoria que resuena en las instalaciones. ¡Venga, venga, que le damos camote! ¡Aquí está el camote! ¡Ve a qué maneras de camote, vea! ¡Aquí está el camote! ¡Aquí está bueno! ¡Ve a qué maneras! ¡Cómpele a este loco que está aquí! ¡No le da lástima! ¡Pobrecito, véalo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, camote! ¡Bájense de ahí, hombre! ¡Ajá! ¡Se va a caer, muchacho! ¿Qué está haciendo encaramado ahí arriba? ¡Ya, y es que más mejor estar encaramado arriba para venderle a los clientes aquí! Dígame una cosa, dicen que el camote que vende usted está poniendo loca a la gente. Bueno, aquí compone a toda la gente el medicinal y todo, este camote. Dígame una cosa, usted pasa en ese ritmo vendiendo viernes y sábado. Los dos días llego a la casa y de una vez caigo con las patas para arriba, así, listo, como en la marimba. Tienen que darle masajes cardíacos. Sí, hay que darme masajes cardíacos y todo. ¡Qué maneras, ah! ¡Qué maneras, masajes cardíacos y todo! Y la venta suya es con show incluido. Con show incluido y todo, aquí, aquí, vea qué manera, vea! Camote tiene nombre, pero pocos lo conocen como Horacio Barquero, y él prefiere la confianza de ser llamado por su sobrenombre. Usó sus pies por vez primera en la feria en el año 79, recién inaugurada, y desde entonces se convirtió en personaje. ¿Por qué usted no se tira cantante mejor si tiene esa voz? Tal vez, tal vez sí, más para cantante. Hágame una canción, sí, a ver. ¿Cuál canción quiere que le cante? La guitarra. La guitarra, la guitarra es como la mujer, si no la toca no suena, la mujer tiene cosas buenas y también tiene caderas. Camote, camote, por aquí, venga, 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 pasen adelante, pasen, pasen, venga aquí en el camote. Vamos a ver si le bajamos el ritmo un poquito, ahora sí, tranquilícese un poquito. ¿Ya? Ahora sí, ya. Ahora sí, ¿cuántos años tiene de trabajar aquí en la feria? Yo entré a la feria de 18 años. De veras, pero usted no siembra, usted viene a la feria. Sí, sí, yo tengo también. ¿Qué siembra? Sí, carajaditas, a la casa tengo yo también. ¿Cómo que siembra? Ah, tengo maíz sembrado, tengo ayote, camote también. O sea, toda su vida ha estado cerca del agricultor. Sí, toda la vida, sí, toda la vida en el campo no hay. ¿Quién le enseñó a sembrar? Mi tata. Para ver las manos de agricultor. Orgulloso por ser sembrador de lo que vende, camote gasta toda su energía anunciando sus productos y deja muy claro el tipo de cliente que quiere para su negocio. ¡Comote, comote, comote! ¡A 500 la bolsa de camote! ¡Sin frío, con leche agria y todo! ¡Vean qué manera! Natalia de Luciania, que vengan a comprar camote aquí, quiero verlas aquí. Que traigan pláticas. Que traigan pláticas, eso sí, porque limpias no me vengan aquí.